Sí, él es León, tenía tan solo dos años y estaba a pocos días de cumplir tres. Estaba con su mamá en una parada de micros muy cerca de la casa de ellos. Estamos en la calle Olascuaga, en el departamento de las Heras. Esto ocurrió en Olascuaga y Libertad. Él iba a acompañar a su mamá porque iban juntos a trabajar. Él la acompañaba y pasó esta tragedia que terminó con la vida de él. Ella terminó finalmente detenido. Y hoy estamos en la casa, ella terminó finalmente en el hospital, pero ha sido dado de alta hace cuatro días. Estamos justamente en la casa de la familia porque, bueno, Julieta, ¿qué están pidiendo? Pedimos justicia por mi hijo para que ninguna mamá y ningún papá se quede como nosotros nos quedamos. Lamentablemente yo perdí a mi hijo, estuve en terapia intensiva. Estuve muy grave, gracias a Dios, nací de vuelta porque en el accidente fallecí dos veces. Estuve, tuve múltiples fracturas en la columna, las costillas, tuve un pulmón con líquido y un gran hematoma. ¿Cómo fue el accidente? Estábamos esperando el 600, siempre pasaba el micro exactamente a las 6 y 46 de la mañana. Eran 6 y 48 y el micro todavía no pasaba. Cuando vino un auto muy rápido, quiso sobrepasar a otro auto y venía doblando una camioneta blanca por la libertad. Para tratar de esquivar, el hombre dobló y ahí fue cuando nos atropelló. ¿Cómo intentaste protegerte? Quise salir corriendo, agarrar a mi hijo porque mi hijo estaba en la pared jugando con unas piedras muy lejos de la parada. Mi hijo vio el auto y se vino hacia mí. Y yo traté de agarrarlo y ya no había tiempo, ya no podía hacer más nada. Bueno, y a partir de eso, ustedes lo que están pidiendo es que este hombre que está en libertad esté en la cárcel. ¿Por qué consideran eso? Tiene que estar en la cárcel porque no puede estar libre. Yo me quedé sin mi hijo. Él pagó una fianza. Que por más fianza que haya pagado, yo a mi hijo no lo vuelvo a tener nunca más en la vida. ¿El accidente se podría haber evitado? Sí, se podría haber evitado. Si él doblaba para el otro lado. Porque él se tira, digamos, por lo que vos decís, se habría tirado para la parada para no chocar al otro auto, ¿no? Sí. Para no tratar de evitar un accidente, se vino para el puente de nosotros. ¿Cuánto de rápido venía? No, no te puedo decir la velocidad, pero sí, venía rápido. Venía rápido, venía sin luces. ¿Y estaba oscura en ese momento? Sí. Estaba muy de noche. Y solamente vi el reflejo del foco de la calle que venía el auto hacia nosotros. ¿El dosaje le dio negativo? Por lo menos eso es lo que informa el parte. Sí, así me dijeron que fue negativo. ¿Marcela? ¿Intentó ayudarlas? ¿Cómo fue la situación? Intentó ayudarme, un poco, que es lo que me acuerdo. Intentó ayudarnos. Y después sí me enteré que no sé cuál de los dos autos se dio a la fuga y después fue a la comisaría. Sí, Sergio, te escucho. No, consultarle allí a la mamá si en algún momento el conductor del vehículo se comunicó con ellas, hubo algún gesto por parte de la familia, del conductor, de la otra persona, les hablaron, hubo algún acercamiento o no. Claro, después de este incidente, ¿se comunicó el conductor con ustedes? No, en ningún momento, yo hasta el día de ahora no sé nada más de ello, más de lo que me han contado. A mí me gustaría contactarme con él, pero nada, no sé nada de él. En ningún momento su familia intentó ayudarme, hasta el día de ahora, no, no sé nada de él, nada. ¿Qué sentiste cuando pasó el hecho? Vos recién dijiste, nos contabas fuera del micrófono, que sentiste que te moriste dos veces. Y bueno, eso. Cuando el hombre nos choca, mi hijo vuela y queda en la parte de atrás. Yo lo único que empecé a soñar fue subir escaleras blancas, que me acuerdo que llegué a la mitad y veía a mi hijo, a mi hijo en el accidente. Y yo tirada abajo del auto. Cuando me veo, vuelvo otra vez al mundo. Y empecé a pedir auxilio a la gente que había, porque enfrente de la parada había personas. Empecé a pedir ayuda y volví a morir. Volví a subir esas escaleras blancas, todas llenas de nubes, y llegué hasta el último escalón. Y logré ver a toda mi familia, vi a mi hijo, me veía yo misma otra vez. Y me volví a despertar, y ahí fue cuando me estaban sacando del auto. Con mucha gente, levantaron el auto, y lo único que preguntaba yo era sobre mi hijo. ¿Dónde estaba mi hijo? Y como nadie me respondía, traté de levantarme. Cuando me quise levantar, mi cadera se fue para el lado derecho. Y llegué a tocar mi mano, el talón, de cómo caminaba, hasta llegar a ver a mi hijo. Cuando vi a mi hijo, estaba todo ensangrientado, me dijo, te amo, me dio la mano. Y eso fue lo último que escuché de él, hasta que llegó la ambulancia y me separó de mi hijo. ¿Cuáles son los daños que vos tenés en el cuerpo? Tuve múltiples fracturas de las vértebras, tres costillas fisuradas, un pulmón con hematoma y líquido tenía. Me faltan varios dientes y tengo puntos en la pera, puntos por dentro porque me tuvieron que coser la encía. Parte de la pera y el frenido tenía todo abierto yo ahí. Por eso dejamos justamente ahí un link, no sé si lo están pasando ahora, de un mercado pago. Porque la verdad que es como necesario que la gente lo ayude porque tiene la verdad que un montón de gastos que tienen que ver con esto. Igual hay que decir que hay una cuenta falsa que está circulando, que los chicos de New Will también estuvieron hablando de ese tema. Este que estamos pasando ahora, digamos, es el que corresponde a ellos. Ella ha tenido que dejar de trabajar y va a dejar de trabajar durante mucho tiempo por esta situación. Por eso la ayuda es para eso, ¿no? Marcela. Sebastián, hacen una marcha esta tarde. Sí. No, no, dale. Vamos con la marcha y enseguida preguntará a la mamá qué saben del conductor mayor de edad. Bueno. Y algunos otros temas también referidos al momento del accidente. Pero dale, todo tuyo, todo tuyo. Esta marcha, ¿a dónde es la marcha? Que es lo que están pidiendo que el conductor esté en la cárcel en realidad. Pero, ¿quiénes van a la marcha? Van familiares en el pueblo judicial. Familiar, amigos, aquellos que se quieran asumir para que nos apoyen en este momento. La verdad no tengo parada por ahí y agradecimiento también a la familia. Pero, no quiero que se haga justicia, que así como nos tenemos que él está en libertad, no quiero que esté preso, que pague lo que tenga que pagar. Ni nada, o sea, nada no va a devolver a nuestro hijo hoy. Pero, por lo menos, que una vez la justicia sea a favor de las personas que le corresponden, como en este momento a nosotros. Y nada más que eso, no tengo palabras, estoy muy dolido. No puedo hablar en este momento. Pero, solamente es justicia por mi hijo, por León Isaac Funes. Y que a todos aquellos que nos quieran apoyar, que nos apoyen, que nos acompañen en todo momento. Y nada más que eso. Lo que se sabe del hombre, ellos dicen que no lo conocen, es un hombre que tiene 63 años, por supuesto, identificado, ha pagado una fianza, por lo que me dicen. Y, bueno, pero ellos quieren que esté en la cárcel, digamos. La verdad que cuando pasan estos hechos, porque acá no iba con el volante, pero el exceso de velocidad o el no estar pensando que ese auto es un arma y que puede matar, también es una imprudencia. Claro que es una imprudencia. Es pensar, siempre tener la empatía en el otro. Porque acá se murió un niño de dos años, mañana se va a morir otro niño. O sea, evidentemente algo no está funcionando en lo que sea, controles, leyes, no sé. Pero algo no está funcionando para que las cosas pasen así. Esta mamá tiene 22 años, el papá tiene 24 años. Están juntos de hace 7 años, un montón de que eran chiquitos. Es el primer hijo y miren lo que pasó. Se los arrebató una persona que se le ocurrió que en vez de chocar un auto de frente, digamos, se tiró para donde había una garita, donde podía haber gente y sin embargo terminó con la muerte de un nene de dos años y, bueno, y ella en terapia intensiva fue muy mal. ¿Han recibido algún tipo de ayuda del gobierno, protocolo de cómo actuar ante tanto dolor, ante tanta anguncia, algún tipo de situación, de apoyo del gobierno, distintas instituciones, principalmente a la mamá y al papá? Julieta, ¿los ha ayudado alguien? ¿Alguien del gobierno? ¿Asistencia psicológica? ¿Alguien? Sí, tenemos ayuda del hospital. Estuvieron conmigo. Estuve con psicóloga, psiquiatra, todos los médicos, pero sí, tuvimos ayuda. ¿Sabes qué? Cada vez que hacemos estas notas nos preguntamos qué hacer, ¿no? Porque qué hacer para terminar con todo esto. ¿Vos qué pensás? Justicia, nada más. Es lo único que quiero. Que, como yo, como mi marido, no pasen y que mi hijo no quede en la nada. Porque se podría haber evitado este accidente. Eso, ¿no? Justicia. Justicia, justicia. Hay una marcha, entonces, convocada para esta tarde, a las tres y media de la tarde. Y este justicia es para todos, ¿no? No es solamente, pensemos, en este caso que tiene que tener justicia, que a ellos las dejaría más tranquilos que este conductor estuviera en la cárcel. Es por todas las víctimas de delitos que pasaron, de delitos, de incidentes viales, que pasaron por esta situación, claro. Que perdieron personas, que salieron a la calle a caminar a un día común, quizás, a trabajar y terminaron muertas. Un auto es un arma. Alguien, evidentemente, tiene que cambiar esto. Claro. Algo se está haciendo mal. Algo en el país no se está haciendo bien. Marcela, mira, tenemos que ir dándole... No sé qué, pero quienes tengan decisiones tienen que tomarla. Tenemos que ir dándole un cierre, pero creo que todo esto también nos hace reflexionar a todos como sociedad a la hora de conducir, porque un incidente vial, lamentablemente, lo puede protagonizar cualquiera, pero hay que tomar conciencia y extremar todas las medidas de precaución para evitar que este tipo de situaciones sucedan, cometer la menor cantidad de errores posibles, dejar de lado el celular, no beber al conducir, etc. Marcela, muchísimas gracias.